EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Este programa es presentado por Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. English Spot, teaching the future. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola mundo, a petición de ustedes, a petición de nuestra audiencia, de quienes no tuvieron la oportunidad quizás hasta ahora de ver esta impactante entrevista, reveladora entrevista que hicimos hace apenas unas horas al asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos, Mauricio Claver Carone. A petición de reposición, estamos nosotros poniendo de nuevo en nuestra pantalla de EBTV Miami esta conversación, en la que la Casa Blanca, por primera vez, dice que Nicolás Maduro es el segundo Manuel Noriega. No se pierdan ni siquiera un segundo de esto que nos reveló Mauricio Claver Carone. Señor Mauricio, quiero preguntarle primero que nada, esto que el Estado, que el jefe del Estado Mayor dijo ayer sobre la operación del Caribe, cuando va a estar cerca de las costas de Venezuela, cuán cerca va a estar y cómo debemos llamar o calificar esta operación. Esto ya es un bloqueo naval, es una operación quirúrgica, es una intervención militar tipo Panamá, tipo Noriega, ¿cuál es el término apropiado que usted usaría? Bueno, esto es un incremento histórico de los activos militares en el hemisferio occidental, particularmente en el área del Caribe y también en el Pacífico Oriental. En el tema de Venezuela tenemos una particularidad que no hemos tenido desde la década de los ochentas, el tema de Panamá, en el cual es un personaje que haya usurpado los poderes de un Estado y los haya puesto al servicio del narcoterrorismo. Eso lo vimos con Noriega en los años ochentas y es lo que estamos viendo actualmente con Nicolás Maduro en Venezuela. Eso crea una amenaza a la seguridad no solamente de los vecinos de Venezuela y de la región, pero de los Estados Unidos. Por lo cual el presidente decidió muy consistente con su visión de lo que Estados Unidos ha usado y gastado mucho capital y activos norteamericanos en sitios muy lejos, sea el Medio Oriente, sea Asia, etc. Y sin embargo tenemos aquí una amenaza a las vidas de los norteamericanos, a la seguridad de nuestros vecinos y nuestros aliados democráticos, que francamente merece la atención y merece los activos para poder representar y confrontar este reto que llevamos a cabo. Cuando el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos dice que estamos en guerra contra los carteles de la droga, eso significa efectivamente que estamos en guerra contra el cartel de Sinaloa y también el cartel de los soles en Venezuela. Entonces Maduro podría enfrentar consecuencias como las que vivió Noriega. Aquí hay una coyuntura muy importante para Nicolás Maduro. Nuestro deseo para Venezuela ha sido y sigue siendo una transición pacífica y democrática. Y por eso nuevamente el Departamento de Estado esta semana le ha dado una propuesta, una iniciativa diplomática, lo cual yo pienso que es muy generosa, a lo mejor hasta demasiado generosa, para que pueda haber una salida democrática y pacífica. Nicolás Maduro actualmente y aquellos a sus alrededores están en una coyuntura. Esa coyuntura es o cooperación o confrontación. Y creo que el sentido común, he oído en los últimos días mucha bravuconería y ostenticidad, hablando mucho sobre mensajes, etc. desde Venezuela, pero es el momento no de bravuconería, es el momento de sentido común. Y el sentido común dicta que nadie que se haya históricamente confrontado a la justicia norteamericana ha salido bien. Sin embargo, hay una salida buena, pacífica para todos si existe la cooperación. Nuevamente, la confrontación haya sido Manuel Noriega, haya sido Pablo Escobar, haya sido Chapo Guzmán, nunca termina bien. Así que aquí hay una coyuntura en la cual se puede buscar la cooperación o la confrontación. También hay una separación hacia lo legal, lo cual el Departamento de Justicia lleva a cabo. Y hay una parte política, la cual nosotros llevamos a cabo. Hay una iniciativa que ha propuesto diplomática, muy diplomática, que ha propuesto el Departamento de Estado. Creo que es el momento de tomar esa oportunidad para que podamos todos lograr lo que se merece Venezuela, que es una transición pacífica y democrática. Este sería para algunos, señor Claver, como un tómalo o déjalo con la pistola en la cabeza. ¿Es así como lo debemos visualizar, este ultimátum para Maduro? Definitivamente es un tómalo o déjalo de la iniciativa diplomática. Lo que hemos visto es una serie de acciones, y lo he dicho. Nicolás Maduro debe, como sentido común, debe arrepentirse de que todas las oportunidades que no ha tenido, en los últimos seis meses, o un año desde que se empezó la presión máxima en enero del 2019, debe arrepentirse de que no ha tomado esas oportunidades. Nuevamente, su situación de aquí a tres, seis meses no va a mejorar. Es imposible, el sentido común dicta de que aquí no hay ningún panorama en el cual la situación para Nicolás Maduro mejore. Por lo cual, de la misma manera que seguramente desea que haya tomado las oportunidades que se presentaron hace tres, seis meses, debe aprovechar las oportunidades que se le está presentando ahora. Son generosas, son factibles, y se puede llevar a cabo en espíritu de cooperación. Si lo que buscan es la confrontación, pues no sé qué modelo están estudiando, porque ningún modelo de confrontación con la justicia tiene un final feliz. Por lo cual, para ellos, para la democracia, para la justicia, sí, pero para ellos, no. Por lo cual, aquí vamos a buscar una salida para todos. Y hemos sido muy consistentes. Las acciones se han seguido pacientemente desarrollando. Y de la misma manera que el Departamento de Estado presentó esta iniciativa diplomática, es lo que hacen los diplomáticos. Yo no soy diplomático. Mi trabajo como asesor del presidente es presentarle todas las opciones al presidente. Porque el presidente ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Y hemos sido muy consistentes sobre todas esas opciones. Así que yo ojalá, como nuestra política, lo que busca es esa solución pacífica, esa solución democrática. Ojalá que se tome esta iniciativa diplomática que ha llegado a cabo el Departamento de Estado y que se coopere con el Departamento de Justicia, porque esa es la mejor solución para todos los venezolanos. Señor Mauricio, ¿cuán grave es ese plan de Maduro y de esos carteles de droga asociados a él contra Estados Unidos que requirió el despliegue de esta operación antidrogas, la más grande de Occidente, justo horas después que le habían hecho una propuesta de un Consejo de Estado? ¿Cuán grave fue ese plan que descubrieron en esta operación de inteligencia? Ha sido consistente. Y ya lo que hemos decidido es ponerle un fin. Un fin, y de la misma manera que se le han cortado los ingresos, sea del petróleo, sea del oro, etc., a Nicolás Maduro buscamos cortarle los ingresos del narcotráfico, que es lo que lo ha estado sostentando. Así que es cerrarle otra puerta, y obviamente tiene que ser una puerta lucrativa, y ha sido una puerta lucrativa para ellos, por lo cual esa puerta se la vamos a cerrar. Pero es el momento también, en esa coyuntura, de que las Fuerzas Armadas de Venezuela, que llevan a cabo su papel histórico, su papel constitucional, de proteger al pueblo de Venezuela. Estamos viendo otra vez acciones contra personas del entorno del presidente interino Juan Guaidó. Es el deber de ellos proteger a la población, proteger a los ciudadanos de Venezuela. No proteger a Nicolás Maduro. Actualmente están actuando como un servicio de protección de un narcoterrorista encauzado, de un prófugo de la justicia. Es lo que están haciendo actualmente. Ese no es el papel que quieren llevar a cabo las Fuerzas Armadas de Venezuela. Estamos viendo que la capacidad, el mismo daño que Nicolás Maduro le está haciendo a toda la población venezolana se le está haciendo a las Fuerzas Armadas. Vimos en estos últimos días el barco de crucero portugués que tuvo contacto, que atacó francamente un buque naval venezolano y ha estado tan decrépito que hasta se hundió el barco venezolano. Así que también ha deteriorado la capacidad de las Fuerzas Armadas. Es el momento de virar la página aquí completa. Las oportunidades se han dado. Obviamente no vamos a permitir más, sea en el contrabando de petróleo, en el robo de petróleo que llevaron a cabo por tanto tiempo con PDVSA, ni ahora con el narcotráfico. Se va a permitir que sigan esas acciones ilícitas por parte de Nicolás Maduro y su cartel de los soles. Cuando dicen que es una operación con 22 países, ¿quiénes son sus principales aliados en esta cruzada? ¿Es esta formalmente una coalición internacional militar contra el régimen de Maduro? Y quiero preguntarle si están allí Colombia, si está Brasil. A ver, nosotros trabajamos en conjunto con 22 países. Obviamente los activos, en su mayoría, son de los Estados Unidos. La cuestión del narcotráfico en Colombia nunca se puede solucionar, ni nunca se va a mejorar si su país vecino está siendo usurpado por un cartel de narcotráfico. Así que es sentido común, nuevamente. Por lo cual, esto es un tema de seguridad para Colombia, es un tema de seguridad para la región, es un tema de seguridad para los Estados Unidos, por lo que hemos visto, por ese tráfico que están usando, por esa usurpación de los bienes del Estado para traficar drogas hacia el Caribe, hacia Centroamérica, hacia México, en conjunto con los carteles mexicanos, para costar la vida a norteamericanos. Es una situación desafortunada. Regresamos luego de esta pausa, después de escuchar a Mauricio Claver Carone, porque todavía hay más. Allí no se detuvo esta conversación. Fue muy generoso a la hora de aceptar nuestras preguntas y sobre todo generoso a la hora de responder con estas advertencias al régimen de Maduro y de los suyos. Volvemos en segundos con mucho más.